Muy buenas chicos, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo En el día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en estas últimas 24 horas Y es que parece que Shiba Inu por fin empieza a despegar y a dar buenas noticias Antes de nada te animo a que te suscribas al canal y a que dejes un buen me gusta Y es que este canal, para quien no lo sepa, trata sobre noticias de Shiba Inu Sobre alguna que otra criptomoneda que sea tendencia en estos momentos Y sobre todo llevamos tiempo intentando encontrar ese proyecto el cual nos vuelva multimillonarios Y veremos a ver si a lo largo del tiempo conseguimos encontrarlo Así que nada, vamos a ver que tal está el mercado el día de hoy Espero llevarnos una sorpresa y es que tengo que ser sincero que a momento de ahora no he estado viendo ni como ha ido el mercado Si hemos subido o no, debido a que en mi trabajo pues he tenido un montón de faena a día de hoy Y la verdad que no daba abasto Entonces, ¿qué tenemos? Lo primero, sorpresa, Bitcoin 3 días seguidos en verde Esperemos que esto siga siendo así durante muchísimo tiempo Ya que todos queremos ver ese maldito Valran que empiece cuanto antes Lo cual seguramente también habrá hecho que Shiba Inu se siga manteniendo en la zona de los 1200 puntos aproximadamente Tal y como he dicho, es donde estamos La verdad que no nos estamos moviendo mucho últimamente Pero bueno, prefiero estar en este rango de precios a perderlo todo Como estáis viendo, teníamos por aquí trazada una tendencia que hace muchísimo, muchísimo tiempo Y bueno, pues al final se nos acabó rompiendo a día de hoy Tendríamos que volver a hacer algún directo o algún vídeo o algo haciendo un análisis técnico Para ver exactamente dónde nos dirigimos Pero siempre tenemos que tener en cuenta que estos análisis no tienen en cuenta todas las noticias que pueden pasar a diario Y es en lo que nosotros mismos nos basamos Así que vamos a ir con la primera noticia del día No sin antes deciros de dónde hemos sacado toda esta información Muchas veces me gusta recordarlo para que algunos de vosotros podáis llegar a encontrar esta clase de noticias Ya que en algunos comentarios me preguntáis Oye, ¿de dónde sacas tantas noticias? ¿Cómo sacas tanta información? Yo busco y no me aparece Uno de los mejores medios que tenemos a día de hoy para buscar información Y demás es Twitter Buscáis en Twitter Shiba Inu Y os van a salir todos los medios de comunicación que hayan hecho un post Personas famosas que hayan hablado sobre ello Y cualquier cosa por el estilo Así que desde aquí hemos encontrado todas las noticias que tenemos el día de hoy La primera noticia la tenemos por aquí Vamos a traducirla Esperar que no veo Ahora sí, vale, perfecto Y nos dicen El equipo de Shiba Inu lanza la cuenta de Twitter de Shibarium Siren Summers dice que no hay fechas para el lanzamiento de Shibarium Aunque ya hemos estado viendo desde hace días que se espera de que aparezca antes del 30 de septiembre Veremos a ver si esto es verdad Veremos a ver si nos acaban fastidiando O qué es lo que llega a ocurrir Pero por el momento ya van sacando cuentas oficiales Ya van sacando diferentes historias Y poco a poco podemos ir viendo cómo va funcionando este proyecto Y esto a mí me encanta Ya sabéis que vivo enamorado de Shibarium Y tengo unas ganas enormes de que acabe saliendo Ya que realmente opino que va a ser el proyecto que lleve a Shiba Inu A lo que fue en su momento Por otro lado también nos explican Por qué Ethereum, Dogecoin y Shiba Inu están cayendo el día de hoy Y por aquí nos explican que la mayoría de las criptomonedas cayeron junto con las acciones hoy Después del que el presidente de Reserva Federal, Jerome Powell Se dirigiera al país en un discurso muy esperado Del simposio económico Jackson Hole de la FIB Entonces en este tiempo pues ha estado hablando sobre todo ello Y la verdad que no le ha gustado mucho a todos los inversores Como estáis viendo los inversores habían estado esperando el discurso de Powell toda la semana Porque el mercado buscaba más claridad sobre cómo procederá la FIB con las subidas de tipo de interés Así como sobre cómo Powell ve actualmente la economía Después de lo que los nuevos datos de julio mostraran que la inflación podría haber tocado techo Bueno, al fin y al cabo, todo esto, todos los precios han ido cayendo debido al discurso Porque no ha traído buenas noticias Os dejaré todo lo que es el enlace y demás Si queréis buscarlo estamos en full.com Y desde aquí dentro pues vais a poder acceder y ver esta noticia en cuestión Que la verdad que tenéis un ratito para leerla Y parece, bueno, bastante interesante A pesar de que nos estén diciendo que han habido caídas bastante bestias Y que pueden llegar a seguir cayendo Por otro lado tenemos otra noticia de Bain Crypto Donde nos dicen un proyecto quema tokens a través de Amazon Y es que seguramente ya habéis estado escuchando estos días Donde han creado un link de afiliación Donde todo el mundo puede llegar a comprar desde este enlace Y al final una pequeña comisión va destinada a la quema de tokens Como estáis viendo podéis mirar como por aquí en Amazon Se han quemado ya 432 dólares Y están intentando hacer lo mismo con diferentes plataformas Como estáis viendo en Youtube se han quemado 48 dólares Y esto fue una locura que se nos ocurrió a nosotros hace muchísimo tiempo Y que realmente lo vimos bastante entretenido Y es que era hacer un directo donde se viesen por ejemplo Noticias de Shiba Inu Donde nos juntásemos diferentes youtubers O simplemente donde viésemos gráficos de criptos Cualquier historia y que desde aquí todo el dinero que fuese generando el directo Se destinase a la quema de tokens En aquel entonces generábamos creo que fueron unos 6 dólares al día Si no me equivoco Así que esto al fin y al cabo no es mucho dinero Serían unos 180 al mes Pero podría estar también bastante interesante Por otro lado en las noticias En las criptomonedas tenemos algo muy bueno Y es que en CoinMarketCap somos la primera criptomoneda trending Así que esto me ha encantado Llevamos ya bastantes semanas que no paramos de movernos entre estos puestos Bajamos al 1, bajamos al 2, perdonad Al 3, al 4, al 5, volvemos al 1 Vamos cambiando y la verdad que poco a poco le estamos metiendo bastante caña Así que esperemos que esto siga siendo así Ya que Shiba Inu lo que necesita a día de hoy Es convertirse en una criptomoneda que sea viral Ya que gracias a ello conseguiremos nuevos inversores Y nueva gente que le esté metiendo caña Por otro lado una misteriosa ballena Quema 99 millones de Shiba Inu Y es que me encanta ver como hay gente que se deshace De una séptima parte podríamos decir De todo el dinero que tengo yo en Shiba Inu Y eso me queda pensando Es que me queda alucinando pensando No puede ser porque Lo veo súper bien Es algo que está genial Ojalá más ballenas siguiesen haciendo todas estas quemas Ya que a todo el nosotros nos llega a beneficiar Pero si que es verdad que esto puede llegar incluso a dar miedo Ya que al fin y al cabo Nosotros mismos que tuviésemos que deshacernos del dinero Pues cuesta bastante Y ver carteras anónimas que porque si están haciendo estas quemas Me parece sorprendente Aunque imagino que están hechas con la intención De intentar hacer que todo el mundo vea una gran quema Y digan Oye pues yo también voy a quemar Yo también voy a Yo también Yo también Yo también Yo también Y al final entre todos Pues el precio acabe subiendo Por otro lado también Nos enseñan esto Que no lo vamos a estar leyendo Ni nada Simplemente lo quiero enseñar También es de Fall.com Que me ha hecho bastante gracia Y es que nos están contando Por qué Shiba Inu no puede llegar a un dólar ¿No? Básicamente se quejan de todo lo que es el supli Que es imposible de que lleguemos a tanto Tenemos mucha cantidad A día de hoy De bueno De todo lo que viene siendo Digamos De tokens de Shiba Inu y demás Y me encanta Porque el titular que han buscado es 589 billones de razones Por las que Shiba Inu no alcanzará el dólar Y es que básicamente Nos están diciendo Que como tienen 589 billones de tokens Que es imposible que lleguemos a esa cantidad Aunque tengo que decir Que se guardan bastante en salud En críticas y demás Y dicen Por ahora Es lo que siempre hemos dicho Creemos que a momento de ahora Esto es imposible Pero nadie sabe Que va a pasar en un futuro Y a lo mejor de aquí muchos años De repente las criptomonedas Acaban desapareciendo Pasa cualquier historia Y al fin y al cabo Nos acabamos quedando con Shiba Inu Esto es bastante locura Bastante imposible Si Pero nunca se sabe Lo que puede llegar a pasar Por otro lado Tenemos nueva noticia Por aquí nos dicen Que está pasando Con el ecosistema De Shiba Inu Y es que No para de subir Bone O sea Lo están reventando Y todo el mundo está esperando ya Cualquier cosa Que sea una locura Como estáis viendo En Oxy Wallet and Card Ya han aceptado Shiba Inu Tenemos la tarjeta Vamos a poder pagar En otros exchanges Están empezando a listar Todo lo que viene siendo Bone También en No Payments Han cambiado Para que se pueda llegar a pagar A través Desde su página web En fin Están pasando una de noticias En estos últimos días Y esto me encanta Ya que estamos viendo Como un crecimiento Bueno Está teniendo un crecimiento Bastante bueno Todo lo que viene siendo El ecosistema La única que le está empezando La única que le está empezando a costar Subir sería Alish Pero ya veremos En un futuro Como seguramente También lo acabe Reventando Y llegando Hasta lo más Alto posible Por otro lado Tenemos esta noticia Que me ha gustado mucho Y es que Bone supera Las 300 principales Criptomonedas Así que de momento Poquito a poco Vamos avanzando puestos Y no me extrañaría Nada que en un futuro Cuando estemos Con Shibarium Y que el proyecto Haya llegado a funcionar Realmente bien No me extrañaría Verla entre el top 30 De criptomonedas O sea decir Subir 10 veces más De puestos De lo que tenemos A día de hoy Ya que realmente Me parece algo Sorprendente Y ahora si Por aquí tenemos Nos dicen Shiba Inu Ahora puede ser comprado Por más de 6 millones De usuarios A través de tarjeta Tedevito Con esta nueva Integración Y es que Ya hemos visto Como poquito a poco Estamos colaborando Con más empresas Y a día de hoy También estamos colaborando Con todo lo que es Seis palos Es decir Poquito a poco Estamos buscando Más integraciones Más sitios Donde poder llegar A tener Shiba Inu Y que pueda llegar A ser usado Por muchísimas Más personas Ojalá Esto en un futuro Llegue a utilizarse Mucho más Y paguemos con nuestra Shiba Inu En muchísimos Más sitios Y ya por último Me gustaría hacer hincapié En esta pequeña noticia Unos segundos solamente Donde estamos viendo Que el metaverso De Shiba Inu También se está volviendo Una parte importante De todo lo que es El proyecto de Shiba Y la verdad Que están empezando Ya a implementar Nuevas personas Que estén trabajando En el proyecto Así que poco a poco Estamos viendo Cómo más gente Se une a la familia De Shiba Inu Y cómo entre todos Puede llegar a conseguir Que esta criptomoneda Acabe explotando Así que nada chicos Estas serían las noticias Del día de hoy Espero que os hayan gustado Que dejéis un buen me gusta Que os suscribáis Y mañana A la misma hora Tendréis las nuevas noticias De este día Así que nada Un saludito Y nos vemos En próximos vídeos Hasta pronto